grabando acción usando un código microbit hemos logrado hacer un juego de piedra papel o tijera en las tarjetas y vamos a hacer una partida a tres puntos una dos y tres un punto para el nombre no creo que la vayan a buscar 1 2 3 1 1 igual 1 2 3 1 2 3 iguales 123 no podemos poner la cara pero ha ganado y